desaprensivos trajeron sillas y abanicos del centro comunal del sector 24 de abril de acuerdo a la denuncia hecha por josé ramón hidalgo dirigente comunitario mira a nosotros ya varias veces hemos sido sorprendido dentro del sector tanto en vivienda como el viernes pasado que fue el centro comunal del sector fue objeto de robo donde se llevaron una 10 sillas plática nueva que no había donado puede norte así también nos llevaron tres abanicos del centro comunal esto es una situación que se viene dando desde hace mucho porque hemos hecho la denuncia y no sé lo que está pasando y este llamado especialmente general señor general nosotros creemos en usted y que y tengamos la certeza de que usted es un hombre que verdaderamente se preocupa por los trabajos policiales nosotros queremos que se le dé seguimiento a la delincuencia en tanto lo que la zona del 24 de abril como la zona de ugamba porque tenemos un sinnúmero de delincuentes de piperos en esa zona que tienen todos los sectores lo tienen asediado y se pone mano dura con estos desafíos desaprensivos la situación se le va a ir saliendo de la mano y para ustedes va a ser más difícil como para nosotros también lo que vivimos dentro de los sectores ntn su noticiero regional robinson polanco